Amigos de BPI TV, hacemos un nuevo contacto desde la tarima principal, ya las personas han llegado hasta este lugar. Acá se encuentra también el podio donde va a estar hablando en minutos el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, luego de esta gira que ha emprendido por distintos países de América Latina, luego del pasado 23 de febrero, cuando se dio estas gestiones en relación a la ayuda humanitaria, los primeros intentos del ingreso de la ayuda humanitaria. Ya el día de ayer se refería o hacía una alocución a través de las distintas redes sociales para tratar de informar un poco, dando un balance sobre los pronunciamientos que ha recibido, el apoyo que de alguna manera se ha generado de países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, en el cual compartió y recibió honores presidenciales y también hablaban sobre la situación política venezolana, la situación de los venezolanos que están en esos países buscando mejores condiciones, asiento, en relación a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela y también las gestiones que se deben generar para el ingreso de esta ayuda al país y que la misma sea entregada a las distintas organizaciones no gubernamentales según el informe que ya se ha desprendido por parte de la Comisión de la Asamblea Nacional que ha hecho toda la evaluación de cómo implementar, qué implementar y también a qué sectores vulnerables dirigir esta ayuda humanitaria. Ya las personas han llegado hasta estos puntos, vamos a tratar de conversar con parte de las personas que se han acercado el día de hoy a este lugar. Buenos días, usted se encuentra acá esperando al presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Cómo analiza usted lo que ha pasado desde el 23, que no pudo ingresar la ayuda humanitaria debido a la situación que se presentó en la frontera? ¿Y qué espera escuchar hoy de Juan Guaidó? Lo que analizo es que de alguna manera no perdimos, todo lo contrario, demostraron al mundo todo lo que ellos son capaces cuando quemaron la ayuda humanitaria. Y por otro lado, ya esperamos que nos dé más información de cómo le fue en los países visitados y cuáles son los que vamos a seguir. Esperamos que él nos indique y vamos a seguir, vamos a seguir en la lucha porque esto es de todos los venezolanos. ¿Su consideración de cómo recibieron a Juan Guaidó en esos países lo reconocen como presidente de la República desde su perspectiva? Excelente. Fue reconocido totalmente como el presidente interino de Venezuela, muy meritorio y de eso nos trae información hoy. Pero todos los 60 países que lo reconocen, estoy seguro que así igual lo hubiesen recibido. ¿Su nombre o apellido? Grisel Valderrama. Muchísimas gracias señora Grisel. Bueno, parte de las opiniones de las personas que ya se encuentran acá están de alguna manera también dirigiendo y moviendo el podio. Se está haciendo toda la logística necesaria para los distintos pronunciamientos de los factores políticos que están también convocando a esta movilización del día de hoy a la plaza Alfredo Zadel de las Mercedes, que es donde está dispuesto a una gran cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales que están dispuestos en estos momentos para escuchar las palabras del presidente interino de Venezuela. Vamos a tratar de conversar también con las personas que se encuentran acá. Buenos días, usted se encuentra con este busto de José Gregorio Hernández. Entonces entendemos cómo analizar la situación y cuál es el mensaje que usted le da a Juan Guaidó. ¿Ya cree que está acá en el país o cómo cree que va a entrar al país el presidente encargado de la república? Yo siento que ya está en el país. Siento que eso es una estrategia, pero yo considero que Juan Guaidó ya está en el país. Y el mensaje que le doy a Juan Guaidó es que siga haciendo lo que ha hecho. Despertó el ánimo a los venezolanos, la apatía que teníamos porque había un desánimo por todas las cosas que habían ocurrido. Él hizo que el pueblo despertara, que el ánimo, que el creer en la democracia, eso nos ha permitido este ánimo, esta energía que cada vez que salimos a manifestar se siente. Si nos puede mostrar este busto a nuestra cámara que se encuentra allá bajo el lente de Henry Balsa y explicarnos por qué usted carga el busto de José Gregorio Hernández. Está ataviado con la bandera de Venezuela en su rostro. ¿Cuál es el significado que para usted tiene este busto? Perfecto. Esta es una imagen que yo mismo creé. Es José Gregorio protestante. José Gregorio cuando en vida fue un hombre humanista. Él pedía a los ricos para darle a los pobres. Y esta fue mi manera de expresar como venezolano con mi imagen de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández que somos todos. Todos podemos ser humanistas. Todos podemos ayudar y colaborar con toda la humanidad. Mi mamá es una paciente con cáncer y yo lucho por los pacientes con cáncer. Yo gracias a Dios he podido resolver para las medicinas de mi mamá. Pero allá en el oncológico hay muchas personas que no tienen cómo medicarse, no tienen los fármacos para hacerse quimio. No hay soluciones, no hay yelco, no hay antialérgicos. Todo eso. Por eso salgo a... Cada vez que puedo, porque yo lidio con mi mamá, yo lucho con ella. Mi mamá es una paciente que está bastante delicada y allí voy, luchando. ¿Hay una crisis humanitaria en Venezuela para usted? Por supuesto que sí la hay en el oncológico. Soy testigo de eso. Lo vivo a diario todos los jueves que mi mamá recibe quimioterapia. Todo lo que hay que llevar y todo lo que tienen que llevar los demás pacientes. ¿Qué nombre es? Francisco García. Muchísimas gracias, Francisco. Vienen parte de las opiniones. Vean ustedes también a este joven con un saxofón. Gracias. 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 Con un saxofón porque es la única manera de yo poderme expresar a lo que yo quiero para mi país. Yo quisiera un país donde yo el año que viene cumplo 18 años y quiero expresar mi voto libremente sin que tenga miedo de yo representar mi voto. Con la música, los músicos los invito que si es la única manera que ellos se pueden expresar y decir lo que quieren para el país, los invito a todos que con esta, con esta, me parece una linda forma de hacerlo, nos unamos todos y hagamos música para el país. ¿Estás protestando con la música? Pudiéramos decir que sí, una protesta para decir qué es lo que yo quiero para mi país, que yo quiero un país libre donde yo pueda expresar lo que quiero sin tener miedo a decir lo que yo quiero para mi país. ¿Te quedas en Venezuela? Tengo la esperanza que sí. Bien. Palabras de Julio Vivas, quien es un músico venezolano, su mecanismo de protesta es la música. Vean ustedes ya para que puedan apreciar a lo largo de toda la la tarima principal, al menos lo que podemos ver a través de nuestro lente que estamos transmitiendo completamente en vivo a esta hora la cantidad de personas que se van agrupando, van llegando, hay distintos puntos que también han sido dispuestos para la convocatoria del día de hoy que ha realizado a través de las distintas redes sociales el presidente encargado de la República Juan Guaidó para el día de hoy donde ha pedido al pueblo venezolano que lo acompañen en su llegada al país y dirigir también y expresar el balance que ha recibido luego de todo lo que ha sido este periplo que ha realizado por distintos países de América Latina. Tenemos equipos destacados, eso también queremos nosotros ponerle un acento a esa forma de equipos que están también atentos en el área del aeropuerto internacional de Maiketía a la espera del presidente encargado de la República. Vean también algunas imágenes, personas que están también como resguardándose del sol a esta hora que si bien no están en este lugar donde nosotros le estamos mostrando también ya están personas que van llegando. Por supuesto, nosotros también atentos a la llegada de la dirigencia política de los principales partidos que están respaldando las gestiones que se vienen desprendiendo de la Asamblea Nacional, pulsando también la opinión de las personas que han llegado todas con la bandera de Venezuela. Hay un grupo importante de personas que están con la bandera de Venezuela. Vamos a tratar de conversar con esta señora que nosotros la hemos visto en otras movilizaciones, siempre está con su bandera. ¿Cuál es el mensaje después del 12 de febrero, que si mi memoria no la falla, conversamos también? ¿Cuál es el balance que usted realiza ya finalizando el mes de febrero y comenzando este mes de marzo? Que vamos muy bien, vamos excelente con nuestro Guaidó, seguiremos adelante, seguiremos adelante con Guaidó, apoyándolo, nos ha abierto nuevas puertas, nuestras ventanas, 60 países apoyándonos. Estoy de nuevo aquí con mi bandera, por mis hijos que los tengo afuera, por mis nietos, por un futuro libre, por unas elecciones libres, limpias, con un nuevo CNE. ¿Qué le dicen sus hijos que están afuera? Que quisieran regresar a su país para poder apoyar de nuevo a Venezuela, porque son profesionales. Tengo también mi cuñada que se fue con sus hijos, sus hijas estudiantes, ingeniería. Y quisiera que todo venezolano, yo lo represento y represento a mis hijos nuevamente, lo repito. Y a todos estos venezolanos que estamos aquí, estamos luchando por nuestro país, por nuestra familia y por una nueva libertad, una democracia libre, como yo siempre he dicho, libre, libertad, libertad, libertad. Bien, muchas gracias. Parte de las opiniones de las personas, las distintas expresiones que se han agrupado en este momento, todos ataviados con la bandera de Venezuela. Nosotros estamos ya a la espera de que la logística necesaria se dé. Distintos pronunciamientos se van a estar dando todo esto a la espera. La llegada del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, que va a dirigir unas palabras a nosotros con esas imágenes que ustedes tienen en sus pantallas. Vamos a despedir el presente contacto desde Caracas, Venezuela. reportó para ustedes Manuel Fajardo. Esta transmisión es presentada por Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en el 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami. autonomía. Mediona. Gobierno. Gracias por ver el video.